Este día estamos presentando una pieza de correspondencia porque hemos visto con mucha preocupación la situación que están viviendo habitantes de los municipios de San Fernando, Arcatao, San Ignacio y Nueva Trinidad del departamento de Chalatenango sobre algo que ha sido normal para ellos, que es la vida de frontera que ha tenido un tránsito normal y fluido en el que han desempeñado cada una de las actividades que realizan en esos lugares. Sin embargo, durante la pandemia llegaron militares a vigilar ese paso fronterizo. Se entendía que era en el contexto de la pandemia y para el resguardo de la salud de la población. Sin embargo, hemos visitado hace un par de semanas, aquí nos acompaña uno de los alcaldes de estos municipios mencionados, que es el alcalde de San Fernando. Visitamos San Fernando y pudimos constatar que está militarizado ese paso fronterizo y que no dejan pasar a salvadoreños y mucho menos ingresar a su país, lo cual nos parece muy delicado. Y no solo muy delicado, sino que obviamente está generando una afectación en la vida normal de los habitantes de San Fernando que han tenido siempre. Incluso, nos decían ellos, durante la guerra ese paso también tuvo una vida normal y ahora ha quedado prácticamente sacado. Y es preocupante que llegamos, nos reunimos para escuchar sus inquietudes y en esa semana se redobla la militarización de ese punto fronterizo, lo cual le ha generado todavía mucha más preocupación a los habitantes de la zona, sobre todo porque tienen una vida muy fluida en la frontera y todos conocemos. Hace poco esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Migración, la Ley Especial de Migración y en esa ley contemplamos este tipo de situaciones. Por eso es que ahora presentamos una pieza para solicitarle un informe al Ministerio de Seguridad, específicamente a la Dirección de Migración, sobre cuál es el abordaje que está haciendo de esta situación y qué alternativas le va a dar a las personas que se encuentran en esta condición en la frontera. Nos encontramos en respuesta a la población que recientemente hemos tenido un acercamiento las autoridades para conocer más de cerca la situación que se está viviendo. Y en este caso, en mi calidad de alcalde del municipio de San Fernando, de Chalatenango, hemos visto una afectación en el desarrollo de la vida cotidiana de los pobladores de la zona fronteriza. Como explicaba Karina, ha habido una afectación principalmente en el tema económico. Más que todo en actividades agrícolas, porque prácticamente la población se dedica a este tipo, a este rubro de actividades en donde se ven afectadas. Actividades agrícolas y también incluyendo la ganadería. Otro tema que está siendo afectado es que las personas no pueden recibir, los salvadoreños que residen de otro lado de la frontera, no pueden recibir atención médica. Y también se ha separado de alguna manera las familias. Entonces, hay una restricción para poder cruzar la frontera. Antes de la pandemia, los pobladores vivían normalmente o vivíamos normalmente. Pero durante la pandemia entendíamos la situación, las restricciones por el riesgo de contagios. Pero luego de la pandemia, esperábamos que al habilitar las fronteras aéreas y terrestres, este punto también sería habilitado y todo estaría normal. Sin embargo, hemos constatado que aún las restricciones se mantienen y en algún momento también las restricciones han sido endurecidas. Entonces, estamos acá con esta pieza de correspondencia porque no es solo San Fernando el municipio afectado, sino que es toda la zona limítrofe. Y nosotros tenemos un elemento natural que nos divide, que es el río Zumpul. Si usted cruza el río Zumpul, ya está en territorio hondureño. Pero muchas personas que son salvadoreñas realizan sus labores cotidianas en territorio hondureño. Muchos de ellos son propietarios de sus tierras y también muchos salvadoreños viven en la zona limítrofe. Es una afectación en doble sentido, tanto para salvadoreños como para personas también de Honduras, que también hacen uso de ese punto fronterizo. Que ahora se plantea ante esta problemática, debemos decir que ha afectado la normalidad de la vida de las personas que viven en la línea fronteriza, tanto de El Salvador como de Honduras. Y nos preocupa esta situación porque esto, digamos, no inició ayer. Tiene varios días y ha estado invisibilizado. Y a pesar de que, como lo dice acá el alcalde de San Fernando, ya se puso el conocimiento y todavía. Yo creo que ahora, pues, deberán de tomarse en cuenta. Solo para citar algunos casos en el área de San Fernando. Perdón, en Arcatavo. Concretamente hubo un caserío que se llama Teocinte. La juventud ha sufrido también agresiones de parte del ejército. Les han quitado incluso la camisa para revisarlos y les han obligado a que se corten el pelo, el cabello. Eso, digamos, y bajo la amenaza que si no se lo quitan, en la próxima, bueno, serán reprimidos. Esas son situaciones que no debemos permitir que pasen cuando ya realmente, digamos, estamos en una situación agravada por la pandemia y agravado por una situación de esto, realmente es de comprender que no debe de seguir. Quiero decirles que hasta las actividades religiosas que se desarrollan, que muchos sacerdotes van a dar misa en Honduras, o viceversa, que es una coordinación que tienen ellos, pastores también, nos dijeron cuando fuimos a San Fernando, expresaron su preocupación, que no les permiten tampoco realizar las actividades religiosas cuando normalmente, digamos, lo han sido, como ya, digamos, lo hemos explicado. Y en todo sentido de las actividades que se desarrollan, digamos, en la frontera, eso realmente esperamos, pues, que haya una pronta, digamos, solución. ¡Gracias!